...con historias maravillosas, historias inspiradoras, porque aunque comúnmente se crea que los hijos deben ser criados por las madres, hay ocasiones en donde son los padres quienes se quedan a cargo de ellos. Y Andreita justamente tiene una historia maravillosa que contarnos, Andreita. Tú viviste y estuviste con esta persona que tiene una historia con mucha inspiración para la gente. Así es, Jackie, se trata de Ezequiel Bustamante. Te cuento que él es un cantante no vidente, que es padre y madre para sus dos hijas, que también nacieron con esta discapacidad visual, pero a quienes él les ha inculcado desde muy chiquitas el amor por la música y han encontrado justamente en el canto la manera de generar ingresos para subsistir. Porque sabes que cuando existe una discapacidad existe también mucha discriminación y muchas barreras para conseguir trabajo, para salir adelante, pero este padre de familia nos enseña que no existen barreras, que no hay límites cuando realmente se quiere sacar a sus hijos adelante. Así es, Andreita. Justamente tú siempre nos traes un trabajo maravilloso. Estás de cerca con todas estas personas que nos enseñan tanto. Qué lindo que puedas traer esta historia el día de hoy. Y vamos a verla mejor para comentarla. Sí, así es. Los invito a que vean la historia de Ezequiel. Dicen por ahí que la mejor forma de educar es con el ejemplo. Esa es una frase que define a Ezequiel Bustamante, un padre no vidente que inculcó a su hija Sara desde muy pequeña el amor por la música. Ellos, a falta de oportunidades por su discapacidad, han encontrado en el canto su manera de subsistir. Nos nació desde que ella me dijo, me dijo, papá, ¿por qué no cantamos? A frente a las calles ya que no hay trabajo. ¿Por qué no cantamos y armamos nuestro proyecto musical en Guayaquil? La gente es muy amable, son muy buenos. Nos tratan de apoyar con lo que ellos pueden. Y nosotros a cambio de eso le damos alegría con nuestras canciones que cantamos. La voz de este padre y su hija deslumbran a quienes transitan por el centro de Guayaquil, que es la zona en donde por lo general cantan para buscar apoyo de las personas. Para Sara, Ezequiel es madre y padre a la vez, y es su mejor maestro. Mi papá me enseñó a cantar desde los cinco años y yo seguí creciendo con el canto. A mí me gusta cantar cumbia, rock, balada. Actualmente los dos están estudiando para convertirse en bachilleres y posteriormente ser profesionales, ya que el sueño de este padre es que su hija se convierta en una gran cantante. Voy a sacarle adelante. Voy a hacer que sea una persona superior a lo que yo soy. Que sea una persona profesional y que estudie. Porque no interesa el tipo de discapacidad que tenga. Puedes llegar muy lejos y si nosotros le ayudamos a ellos, podemos llegar muy lejos. Ella me dice que quiere ser artista internacional, entonces yo le digo, te voy a apoyar en eso. Por el Día del Padre, el único regalo que desea Ezequiel es que más personas los apoyen para que de esta manera él pueda continuar impulsando a su hija Sara en el mundo de la música y algún día pueda dejar las calles por grandes escenarios. Nosotros estamos aquí, no es por quitarles a los demás o así como algunos dicen, nosotros estamos aquí como todas las personas buscando algo para alimentarnos y para cumplir nuestros sueños. Sin duda, este padre nos demuestra que los obstáculos no existen cuando se quiere sacar a los hijos adelante y es ejemplo para muchos hombres que al igual que él, están a cargo de sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!